Cartas de Cebarataria No había enemigo capaz de hundir tu moral, ni derrota que hiciera tambalear tus principios. Eras siempre fiel a ti mismo, sin traicionarte por lo que dijeran los demás. Ofrecías el corazón de manera desinteresada y no existió desprecio que te impidiese dejar de hacerlo. Cargabas contra monstruos y villanos, sin el menor titubeo, para que el mundo fuese un lugar mejor. Eras capaz de comprender que un demacrado animal podía ser el corcel más hermoso del universo. Y nos demostrabas con tu nobleza que el valor, la confianza y el amor eran armas mucho más necesarias y penetrantes que la lanza más férrea. Para ti la vida era una aventura repleta de sueños por realizar, una justa continua donde solo estaba vencido quien creía estarlo. Los demás debemos estar locos. Tú sí que eras el verdadero caballero, Don Quijote.